Esto es lo que ocurría en el veredón municipal entre el titular del sindicato Soempa y un funcionario. Estábamos abordando para poder hacer una nota respecto de la situación actual en diversas áreas municipales. Por un lado, Ecoazul levantó la medida de fuerza hace minutos. Por otro lado, se agudiza el conflicto en control urbano y en el hogar San Francisco. Allí, bueno, discutían respecto de lo que el secretario general de Soempa le decía al director de recursos humanos respecto de ciertos casos puntuales que estaban siendo apretados a dedo, quita de funciones y de categorías. A ver, mañana no entra nadie. Mañana no labura nadie. ¿Quién es que hubo un cachivache? ¿Ese trabajó? ¿Tiene que jugar? ¿Tiene que jugar? ¿Tiene que jugar? Sí. ¿El cementerio también? ¿Unos cachivaches? ¿El cementerio? No, tres por día. ¿Están trabajando así? ¿Tiene que jugar? ¿Tiene que jugar? ¿Porque lo amenazaste? ¿Lo amenazaste? ¿Lo amenazaste? ¿Quién le subió por acá? ¿Acá entró con la corda? ¿Sí, no? ¿Qué malo que subió? ¿Qué malo que subió? ¿No se malo? ¿Qué malo que subió? ¿Qué malo? Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, bueno, fantástico! ¡Bien, bien, bien! Bueno, basta! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Chao! ¡Bien! Bueno, a ver. No, para, para que a dentro de la policía no... ¡Ey! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Mamá! ¡Dení, dos, tres! ¡Dení, 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 tres! ¡Dení! ¡Dení! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto fue lo que sucedió, nosotros intentábamos hacer una nota para poder contar justamente uno de los principales temas que está vinculado al acuerdo que firmaron el municipio con el sindicato Soempa en Ecoazul que permitió levantar la medida de fuerza, buscan los detalles al respecto. Exactamente, esto lo informa el sindicalista Miguel Burgos en el cual se arregla esta mañana con el Departamento Ejecutivo que pagarían el día 15 las horas extras de julio y el día 23 la de agosto, quedaría pendiente la de septiembre y otro compromiso que adquirió el Departamento Ejecutivo está relacionado directamente con la entrega de una camioneta para hacer el transporte del personal que trabaja en la planta de Ecoazul. Burgos por su parte aseguró que esto había sido dado por la atención por órdenes del concejal Bertelis, eso es lo que dice Burgos actualmente. Bueno, por otro lado este clima de extensión se genera justamente vinculado a lo que pasaba en otro sector donde justamente no hay acuerdo que es control urbano donde algunos empleados recibieron quita de funciones y además bajaron su categoría y por otro lado una situación tensa en el hogar San Francisco donde también el sindicalista Rubén Rodríguez denunció aprietes a los empleados. Y aprovechando que llegaba el director de Recursos Humanos junto con el subsecretario de Servicios Públicos, Civilidad Urbana y Talleres, Sergio Espitales, es que se empieza a dar este entredicho entre ellos que finalmente termina de la peor manera, que es esta, a las trompadas en el interior del edificio comunal, vemos la desesperación de muchos trabajadores municipales que se acercaron para poder separarlos, para tratar de que se terminara rápidamente esta situación. Por suerte en realidad no pasó a mayores, lamentablemente estamos mostrando estas imágenes de un lado y del otro porque hubo muchos entredichos verbales antes de la agresión física, ninguna de las dos está justificada por supuesto y se genera esto que vemos en pantalla, que en realidad lo único que logra es generar justamente un clima realmente enrarecido alrededor de este conflicto porque además se plantea que mañana en control urbano los trabajadores iban a manifestarse con mayor intensidad. Una vez sucedido esta situación en donde rápidamente, por supuesto, desde el Ejecutivo se llamó al CPC, al Comando de Prevención Ciudadana que pocos minutos después, mientras nosotros hacíamos la nota, estaba ya acercándose al edificio comunal y tomando la declaración y la denuncia al Director de Recursos Humanos. Consultamos, nos acercamos al Ejecutivo, a la Directora de Prensa en particular, a Yelen Martínez, para consultar si desde el Ejecutivo se iba a dar algún tipo de explicación o declaración a propósito de lo sucedido y las decisiones que tomará el Gobierno Municipal a partir de esta situación generada entre el Director de Recursos Humanos David Torres y el Secretario General de SOEMPA Rubén Rodríguez. Por el momento no hay tomada ninguna decisión más allá de la denuncia policial. Un hecho repudiable, pero me parece que es una crónica anunciada esto que se venía porque esto de estar prácticamente desde hace bastante tiempo en discusión permanente entre los gremios y entre este sindicato y el Departamento Ejecutivo ha llevado a esta tensa situación. Me parece que el funcionario, en el medio de la discusión, este es el momento en que el funcionario no tiene que haber hecho eso. No se mantuvo como funcionario. Estaban los dos muy nerviosos, hay que decirlo. Él es un funcionario puesto por el Departamento Ejecutivo y ahí es donde se arma todo este escatombe que termina adentro de los pasillos de la municipalidad. Me parece que esto merece un análisis más profundo de la crisis en que estamos entre el sector de los empleados y el sector del Departamento Ejecutivo. Es que hay trabajadores que están seriamente preocupados. La falta de diálogo permanente que tiene el Ejecutivo y la falta de soluciones medianamente en tiempo y en forma ocurre lo que ocurre en este momento. Las imágenes hablan por sí solas, están sin editar, es material crudo, tal cual desde el momento que nos predisponíamos para comenzar la nota y lo que sucedió después, lamentablemente. Me parece que esto tiene que llamar a la reflexión. Una gestión que está terminando, no puede terminar de esta manera. Me parece que hay que bajar los decibeles. Me parece que acá no somos responsables, el Intendente. Tendrá que reacomodar todo su personal y mantener un diálogo coherente y firme con respecto a toda esta situación. Y ojalá se logre destrabar las diferentes situaciones y problemáticas que tenemos en prácticamente varias áreas del municipio. Una vez finalizado este terrible hecho de violencia sucedido en el interior del municipio, nosotros realizamos la nota con el secretario general de Sobempa, Rubén Rodríguez, quien se predispuso para poder explicarnos cuáles eran las diferentes situaciones generadas a lo largo de la mañana y también se refirió a este hecho en particular. Escuchamos lo que dijo Rubén Rodríguez. Estaban los concejales también. Gracias a Francisco, había trabajadores que estaban afiliados a distintas entidades gremiales. Se había generado una confusión, qué iban a hacer, qué iban a hacer. Bueno, a raíz de la asamblea que hemos tenido con todo ello, explicándole cuál es la postura de nuestro sindicato, se decidió continuar con las medidas de fuerza. Los trabajadores que estaban incluso adereados a otra entidad sindical van a continuar con las medidas de fuerza que hemos tenido nosotros. Así que, bueno, así se va a estar fortaleciendo la lucha en las distintas áreas. Sabemos que han vivido momentos de tensión esta mañana. ¿Cuál es la situación que se genera particularmente con el director de Recursos Humanos? Bueno, el director de Recursos Humanos estábamos acá esperando para hacer la nota y vino provocándome y me tocó la cara. Bueno, obviamente unos sanguíneos reaccionamos. Quería saber si era guapo y creo que se habrá dado cuenta. Cruzamos un par de golpes, pero bueno, vino a provocar claramente él cuando nosotros tenemos la presión de tratar de resolver la situación de los 2.000 trabajadores que esta gente tiene oprimida, presionando, maltratando, amenazando con echar. Bueno, toda esa es la situación que estamos viviendo. Justamente parte de la bronca surgió en el momento en el que él exhibió un acuerdo con los trabajadores del Eco Azul. ¿Qué es lo sucedido respecto de ese sector? No, bueno, justo yo estuve detenido todas las cuestiones. Se dirigieron al Eco Azul, terminaron acordando, que bueno, una decisión que tomaron los trabajadores, que no la conozco mucho porque no estuve, estuvo Miguel Burgo allí participando de ese acuerdo. Nosotros en definitiva somos respetuosos, si los trabajadores acuerdan y aceptan las condiciones que el Ejecutivo les da, está todo bien, pero nosotros, la entidad gremial que yo conduzco hasta el día de hoy, va a seguir tomando las medidas en pos del bienestar general de todos los trabajadores municipales. Mañana con todo lo urbano tenemos una prendida de goma a las 6 de la mañana, porque hay un acto claro de persecución hacia trabajadores de ese sector, donde se les baja las funciones, no se les asigna la categoría que está el decreto hecho. Bueno, ante estas circunstancias, nosotros vamos a seguir dando la lucha que tengamos que dar. ¿Esto significa entonces que mañana no van a permitir que nadie ingrese a control urbano? ¿Cómo están planificando esa medida de fuerza? Bueno, sí, mañana seguramente va a haber una prendida de goma en la entrada de control urbano, y bueno, ahí nosotros vamos a ver cómo se da la situación en conflicto. Hemos hablado con Saldaño, mucha respuesta nos dio, fuimos a hablar con Mujica, y le hemos dejado clara esta situación. La realidad es que nosotros vamos a hacer la lucha y la vamos a continuar hasta el último día de esta gestión. ¿Qué es lo que te queda a vos luego de sucedido este encuentro, estos golpes con el director de Recursos Humanos, que en realidad son momentos de bronca? Pero, a ver, ¿qué podés decir al respecto? Porque no es la mejor forma de reaccionar. Pero, por supuesto, vuelvo a insistir, uno está con toda esta vorágine de los conflictos y de los problemas que tiene la gente, que no le puede pagar la luz, no puede pagar el gas, le cortan los servicios, y todavía venía y tenía que aguantar la provocación que hizo el jefe personal fuera de lugar, porque aparte no había motivo, porque si bien yo le había reclaminado el hecho de control urbano, tampoco le había insultado ni le había hecho nada malo. La verdad que no sé cuál fue el motivo de él de reaccionar de esa manera. Así que, bueno, lo lamentamos profundamente, pero creo que la responsabilidad mayor es a los que le paga la comunidad azul para que guíen los destinos de la ciudad y no para que anden provocando a la gente.